No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo de oro, yo no me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo de oro Yo no te hago coro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Ya te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No fue nadie, me amoro Lo siento bebé Demasiado caliente Bájamelo Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando That's why I keep telling myself I don't need to be bothered But you're negative Bumba y ven Ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza Ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer Duro ayer, duro ayer Duro ayer, duro ayer Duro ayer, duro ayer Duro ayer, duro ayer